Si no haces esto no vas a dejar de fallar balas en Fortnite Así que te voy a dejar la mejor configuración de sensibilidad para mando de Playstation, Xbox o PC Te va a ayudar a tener aimbot y pegar todos los tiros ¡Suscríbete! 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 Consigue pavos más baratos por menos de 3 dólares en Eneba Link en el perfil de TikTok Código Andy 2226 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!